Música Mi nombre es Rebeca Pavón, yo trabajo con FNB Von Genoten y yo soy la organizadora nacional de la campaña de trabajo doméstico. Música Música El objetivo de este evento es una celebración, estamos celebrando el aniversario de la huelga, la huelga más larga en la historia de Holanda de los años 30. El año pasado estuvimos todos en la calle, salimos trabajadoras domésticas y salieron trabajadores de edificios, universidades y demandando nuestros derechos como trabajadores y un convenio colectivo. Esto no es un trabajo simplemente que cualquier persona puede hacer, sino que es un trabajo que merece respeto y reconocimiento. Mejores condiciones de trabajo, mejor salario. Música Nosotros como trabajadores migrantes nos interesa mucho ser parte de esta sociedad y nos interesa mucho hablar el idioma y nos interesa mucho participar como cualquier otro. Música Música Nuestra organización está afiliada a FNB Von Genoten, y con esta acción se pretende reconocimiento, que la gente se dé cuenta que estamos presentes y fuera de eso buscar respaldo y acción. ¿Y cuáles son los derechos de los que ustedes hablan? Un permiso oficial de trabajo, un SOFINUMER y reconocidos como trabajadores, no simplemente como ayudantes. En el sindicato nadie hace una distinción entre si tú tienes papeles o no. Nosotros no somos el centro de migración, nosotros somos un sindicato y nuestro deber es luchar por los derechos de los trabajadores de la limpieza y los trabajadores de la limpieza. Así que es bien, bien importante que los trabajadores latinoamericanos, especialmente los trabajadores indocumentados, salgan a la calle, porque la lucha por los derechos de los trabajadores no lo van a hacer los holandeses, van a ser los propios migrantes. Así que es bien importante formar un movimiento, un movimiento que empiece desde abajo y que influencie y que tome parte en las mesas de decisiones, pero que es bien importante que se movilicen. Nosotros estamos en contra de la criminalización de la migración. Creemos que aquí hay personas que contribuyen a la economía, que son parte crucial de la economía holandesa y que estas personas deben ser reconocidas y respetadas también y tomadas en cuenta. Ellos no son criminales, ellos son trabajadores. Gracias. 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 Gracias.